En los calles de piedra cuentan historias de marineros y antiguos amores El Peñón de Ifach se alza orgulloso bajo su sombra El tiempo parece mimoso Te espero aquí Donde el sol ve sacarte esperanzado Calido resplandor en mi piel, sí Ahora estoy aquí En el mercado los colores vibran Olores de naranjas y risas que brillan Paseo por la playa, la arena en mis pies Cada atardecer un regalo que el cielo despiega Te espero aquí Donde el sol ve sacarte esperanzado Calido resplandor en mi piel, sí Ahora estoy aquí Aquí Desde las alturas los vientos me traen El salitre del mar y tu nombre al aire Calpe mi refugio, mi lugar bajo el sol En tus brazos de mar, mi corazón encontró Te espero aquí Te espero aquí Te espero aquí Donde el sol ve sacarte esperanzado Calido resplandor en mi piel, sí Ahora estoy aquí 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 Donde el sol ve sacarte esperanzado Calido resplandor en mi piel, sí Calpe esperanzado Calido resplandor en mi piel, sí Calpe esperanzado, cálido resplandor en mi piel, sí Ahora estoy aquí Aquí Mientras el sol cae, calpe descansa en mi corazón para siempre Sanmundo Palajar Sonido Tom de mi piel, sí Calido resplandor en mi piel, sí Te meiner